El mundo de los hombres 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 No sabía que tuviera un gato Ah, sí, siéntese No le va a comer, no hace nada No estoy seguro De hecho, debería estar agradecido a Sugar Si no fuera por él Si no fuera por él, probablemente no estaría interesado en publicar su libro ¿Es que va a publicarlo? Un momento, un momento Dije interesado Aún no estoy muy seguro De que el público esté preparado para esta historia Eso mismo dijo de mi libro sobre platillos volantes Y mi teoría en cuanto a las pirámides ¿Usted cree en esas cosas? ¿Usted cree en esas cosas? Yo creo en todo lo que escribo En todo Supongamos por un momento que lo que usted dice es cierto ¿Cómo va a convencer a la gente de que lo que escribe es verdad? Por ejemplo, el caso Malkin Podría haber miles de explicaciones para lo que sucedió Tuve acceso a las declaraciones de la policía Y al parte médico de los cadáveres Créame, sé lo que ocurrió Lo sé Londres, 1912 Entre El señor Wallace, señorita Malkin Gracias, Janet ¿Cómo se encuentra hoy, señorita Malkin? Con más fuerza, espero Luchando, ya sabe Hace falta más de un ataque para dejarme fuera de combate Estoy seguro Aquí tiene las dos copias del Nuevo Testamento que me pidió Ahora desearía leerlas con usted Janet, ¿qué estás haciendo? He terminado de planchar y pensé que sería oportuno No es oportuno en absoluto El señor Wallace y yo tenemos un asunto importante Que desearíamos discutir en privado Tendrás otras cosas que hacer Sí, señorita Malkin ¿Has dado de comer a los gatos? No, señorita Malkin Bien, pues hazlo Sí, señorita Malkin Y cierra la puerta cuando salgas Ch, ch, ch No haber dado de comer a mis preciosos encantos Esta chica acaba conmigo uno de estos días Estoy convencida Vamos 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 Venga ¿Realmente desea dejar el legado de su sobrino tal como está, señorita Malkin? En su primer testamento, él era el único heredero Desde luego Michael ya ha derrochado una cantidad considerable de dinero Y yo he recibido a cambio una notable ingratitud por su parte No, señor Wallace Mi dinero debe ir para los únicos que me han sido leales durante todos estos años Para mi pequeña familia Ahora sí es tan amable, firme las dos Aquí y aquí Usted se quedará con una copia Y yo conservaré la otra Y espero que se mejore pronto, señorita Malkin El señor velará para que así sea Señorita Malkin Si cambiara de parecer sobre su sobrino No cambiaré de opinión otra vez, señor Wallace Puede estar seguro Lo único que siento es Que no estaré aquí para ver su cara cuando usted lea el testamento Nunca haría su trabajo con todos esos gatos Me volvería loco Hemos llegado a un acuerdo Yo les hago caricias en la espalda Pero ellos a mí no Señor Wallace Discúlpame Señor Wallace Sí, señorita Malkin Podría guardarme esto en la caja fuerte Prefiero que lo haga usted y no esa chica Por supuesto La caja está allí Detrás de ese cuadro Ah, sí Necesito la combinación Ah, sí La tengo aquí en mi diario Sí Sí, aquí está Estos son los números Los recuerdas Gracias ¿Qué te pasa? ¿Te ha molestado otra vez esa vieja bruja? Agárrate bien para un susto Este es su nuevo testamento Este es su nuevo testamento Espero que no se haya olvidado incluir a su devoto sobrino No, no se ha olvidado Veamos Para el hijo de mi hermana Michael Cuya estima hacia mí siempre ha brillado Por su ausencia Le lego el coste de una suculenta cena En un restaurante de moda Porque probablemente Será lo último que se permita Una broma Los gatos se quedan con todo ¿Lo sabe alguien más? Lo cogí de la cartera de su abogado Cuando no miraba Así Que la tita Ha hecho un testamento nuevo Pero si a este Le ocurriera algo Mis preocupaciones financieras Terminarían Hay otra copia En la caja fuerte ¿Sabrás la combinación? No la sé Pero sé dónde la guarda ¿Qué te parece estar casada Con un hombre que es Muy Muy Rico Bien Gracias. 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 No lo hagas. Esperaba no tener que hacerlo. No lo hagas. El plan era de Michael. No lo hagas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Muy rico, muy rico. Gracias. 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 No contestan. Tienes razón. Será mejor que vayamos. Y tampoco sería mala idea llamar a la policía de paso. Sí. Miren. Es genial. Miren. 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 Todo ocurrió exactamente como lo he contado Bueno, obviamente los gatos estaban hambrientos Tenían que comer algo Pero sugerir que ellos deliberadamente decidieron vengar el asesinato de su dueña Es demasiado fantástico Si quiere pruebas, mire esto Una declaración bajo juramento del abogado Una copia ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a sacar al gato No No esperará que le deje hacer sus necesidades aquí dentro Ven aquí, precioso, ven aquí Vamos, ven aquí Corra, venga, venga a ver esto Ahora me creerá ¿Sí? Había dos gatos, yo los vi, estaban hablando Hablemos sobre su libro Esta niña Lucy, tengo fotos suyas Región de Quebec 1975 35 Oh 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 Yo la cojo. Hola. Señora Blake. Encantada. Soy Nora Mayland, de asistencia social. Gracias por venir desde tan lejos. Es parte de mi trabajo. ¿Vamos, Lucy? Hola, Lucy. ¿Te acuerdas de tu tía, Joan? Bueno, estoy segura de que pronto seremos amigas. ¿Y Wellington? ¿Wellington? Este es Wellington. Es mi amigo. Vaya, qué sorpresa. Este es tu cuarto. Era el de tu madre. ¿Qué te parece, Wellington? Wellington dice que le gusta. Los gatos no hablan. Sí que hablan, pero hace falta mucho tiempo para que puedas entenderles. Te enseñaré mi habitación. Es más grande que la tuya, pero es porque nací aquí. Ahora no. Tengo que deshacer la maleta. Una pena lo de sus padres. No esperaba en absoluto que trajera su gato. Señorita Maylan, lo que mi mujer quiere decir es que un animal podría desbaratar la casa. Arañan los muebles y lo ensucian todo. Por favor, pruebe con este, señora Blake. Verá, Lucy está muy encariñada con ese gato y en cierto modo es lo único que le queda con vida después del accidente. Si la separan de su gato, creo que se moriría de pena. ¿Va todo bien, Lucy? ¿Magia? ¿Tarot? ¿Brujería? ¿De dónde ha sacado esto? Eran de mi madre. Mi hermana creía en estas cosas. Hay que quemarlas. No, eran de mi madre. Ya veremos. Baja a cenar. Date prisa. Y no armes ningún lío. ¿Está bueno, Wellington? Mamá, ¿por qué yo no tengo un gato? ¿Por qué no debes tenerlo, cariño? ¿Crees que el pájaro y el pez estarían tranquilos? No, pero Lucy tiene a Wellington. Lucy tiene a Wellington porque ella no tiene unos padres como tú. Si vosotros murierais en un accidente de avión, ¿podría tener un gato? Ahora es mi turno para jugar con Wellington. ¿Quién ha dicho eso? ¡Levántate! ¿Ves? Soy mayor que tú, así que tienes que hacer lo que yo diga. Porque soy mayor y porque esta es mi casa. Puedo jugar con Wellington cuando me apetezca y tú no me lo puedes impedir. Tú eres mi amigo, ¿verdad, Wellington? Wellington dice que es mi amigo y no tuyo. Ya veremos. Podéis iros. Esta tarde jugar en la salita de estar. Sí. Vamos, Wellington. Te vamos a hacer un retrato. ¿Crees que ahora irá todo bien? Eso espero. ¡Oh, Wellington! ¡Para ya de moverte! Acabé. Yo también. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Te gusta? Tienes que ponerle más bigotes. Ya está. Se lo voy a enseñar a ti, a Joan. Espera aquí. No tardaré, Wellington. Ya hemos terminado, gato tonto. ¡Venga, gato tonto! Vamos, Wellington. Sé buen chico, no te hagas daño. Wellington. Sé un buen gatito. Ven. Vamos. Vamos. No tengas miedo. Vamos, Wellington. Ven aquí. Sé un buen gato. Mamá. Mira lo que ha hecho Wellington. Lucy, si tú no puedes cuidar de tu gato, se tendrá que ir. Toma este paño y limpia todo esto. Y si lo vuelve a hacer, nos tendremos que deshacer de él. Lo construí con mi padre. ¡Tú no tienes padre! ¡Tú no tienes madre! ¡Tú no tienes madre! ¡Tú no tienes nada! Y ahora, ¡a correr! ¡No te quedes ahí! ¡Venga! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve, Wellington! ¡Vuelve! ¿Lo pasas bien? Sí, gracias. Hasta luego. Vale. ¡Vuelve, Wellington! ¡Espérame! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Ah! ¿Dónde te has metido? Jugando con su gato se cayó en el barro. Lo vi desde el día de hoy. ¡No es verdad! Sube a tu cuarto y cámbiate de ropa inmediatamente. No habría pasado nada si no hubiera perseguido al gato. Ángela, ¿por qué no te vas fuera a jugar? Papá y yo tenemos que hablar. Sí, mamá. Mira, ese gato se tiene que marchar. Lucy está loca por Wellington. Te lo dijo la señorita Mayland. Ella ha perdido a sus padres, pero yo me niego a tener trabajo extra. Pelos de gato por todos lados. Qué asco. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? El veterinario me dio la dirección de un sitio donde lo hacen con cuidado y sin dolor. El secretario peyes NoITED taña ¿Werrington? ¿Werrington? ¡Werrington! ¡Werrington! ¿Dónde te escondes? Me rindo. ¡Vuelve, Wellington! Wellington, vuelve. Wellington, te toca contar. Wellington. Wellington, ¿dónde te has metido? No lo sabes. Wellington se ha marchado para siempre. Papá se lo llevó esta mañana. Se lo ha vendido al carnicero para que haga carne para perras. No te creo. Volverá. Lucy. No te creo. 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 Wellington. Wellington. Wellington, ven, te has escapado. Ángela, si te ve, se lo dirá a su madre. Wellington, ¿qué vamos a hacer? ¡Claro! ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! ¿Lucy? ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! Wellington, ¿cómo has vuelto? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué listo eres! Tetragram, Oliaram, Iriom, te invoco. No puedo salir del círculo. Estoy atrapada. Por favor, ayúdame, Lucy. Osnótinos, Shabriri, Esnótinos, Briri, Nicael. ¡Por favor! Ángela, Nótinos, Briri, Gela, Tinos, Ira. No puedo moverme, mis tiendas están paralizadas. Inos, Ria, La, Nocia, Osia, Sia, Ia. ¡Lucy! ¡Ah! ¡Lucy, por favor! Lucy, hazme grande otra vez. No le diré nada a mamá del gato. No le diré nada. Lucy, por favor, te lo prometo. Ya no eres tan mayor, ¿verdad, Ángela? Ahora no eres mayor que un ratón. ¡Lucy, por favor! ¡Mi vestido! Mi vestido. ¡Gracias! ¡Gracias! Lucy, siento mucho haberle hecho daño a Wellington. ¿No era mi intención? ¿No estás enfadada, verdad? ¡Ay, Wellington, por favor, suéltame, por favor! Angela, ¿estás ahí? ¡Lucy! 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 ¡Lucy, por favor! ¡Lucy, no! ¡Ángela! Lucy, ¿has visto...? Lucy, ¿qué haces con esa vela en el suelo y esas manchas de tinta? Límpialo inmediatamente. ¿Y qué? Creo haberte dicho que tengas cuidado cuando uses pintura. ¡Qué asco me da! ¿Por qué no copias de Angela? Nunca mancha nada. Es cierto que Angela Blake desapareció, pero los niños desaparecen por todo tipo de razones. Estoy seguro de que la policía la encontrará. Tiene los nervios a flor de piel, ¿verdad? ¿Por qué no se relaja? Es sugar. No parece sugar. ¿Reconocería ese maullido en cualquier lugar? Quizá no lo sea. Espere, no abra la puerta. ¿Qué quiere que haga? ¿Dejarle ahí para que se congele? No hay por qué asustarse. No hay más leche para ti. Voy a ponerte a dieta. Les dejamos andar por ahí como quieren, sin fijarnos en ellos. Pero ellos nos vigilan todo el tiempo. Nos espían, comprobando lo que hacemos. Si espera que publique este libro como algo más que pura fantasía, tendrá que convencerme. Todas las pruebas que quiera están aquí. Mire. Aquí, aquí está. ¿Se acuerda del caso de Valentine Díaz? Es difícil olvidarlo. Fue el gato quien lo hizo. El gato. Hollywood, 1936. Ahora, consentís en ser mi prometida y ceder todas vuestras tierras a mí. Nunca. Contemplad el instrumento de vuestra destrucción. El adiós es solo un dolor tan dulce. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Corta, corta, corta. No vale. Ella tiene que ser más real. Bien. Madeleine, fue demasiado melodramático. Modérate, cariño. Hazlo un poco más real. ¿Qué pasa? Un accidente. Parece ser que ha habido algún tipo de error en su departamento de accesorios. El más desafortunado. Pero, por lo que a nosotros respecta, puede continuar tan pronto como desee. Gracias, inspector, por aclarar tan rápidamente este misterio. Espero que se pase por aquí cuando esté terminada la película. No soporto las películas de terror. Mucha sangre. Adiós, inspector. Volvemos al trabajo. Hay un pequeño problema que se te ha pasado por alto. ¿Cuál? La protagonista. La protagonista. ¿La protagonista? Quería decirle que siento muchísimo lo de su mujer. Una gran pérdida para la industria. Y para la profesión de actor. Gracias. Es muy reconfortante saber que Madeleine tenía amigos tan amables. Por favor, no te levantes por mí. Mi Madeleine al menos murió actuando. Que es de la manera que le hubiese gustado marcharse. Madeleine, ante todo la profesión. Me preguntaba, ¿quién va a reemplazar a Madeleine? En la película, claro. Bruce y yo estábamos discutiendo. ¿Usted quiere que me atreva a hacer una sugerencia? ¡Vamos, todos a sus puestos! Señorita Hamilton. Señor Pomeroy, le presento a Dina Hamilton. Era la doble de mi mujer. Un parecido asombroso. Y más joven. Valentine Díaz dice que usted puede hacer la parte de la condesa. ¿Qué le parece? Me encantaría, señor Pomeroy. He estudiado esa parte y conozco todos sus diálogos. Ella está bien, pero ¿actúa? Madeleine y yo la vimos una vez en una obra. Una producción pequeña, pero nos quedamos muy impresionados de su talento. Y, por supuesto, es tan parecida, Madeleine. Cambiando un poco el peinado, quizá no tenga que repetir ninguna escena. Tendré el contrato preparado esta tarde. Oh, gracias, señor Pomeroy. Creo que acertó en su decisión. Felicidades, señorita Hamilton. Bruce, Bruce, creo que ha nacido una nueva estrella. Por fin, solos. Como dicen en esos iones horrorosos que no paran de mandarme. Bueno, ¿qué se siente al ser, al ser una estrella de cine? Fantástico. Despedí a los criados. Mañana los elegirás tú. ¿Qué crees que van a pensar los vecinos cuando sepan que he traído a casa a una chica tan guapa el mismo día de la muerte de mi mujer? Probablemente pensarán que fuiste tú el que cambió la cuchilla de goma por la real. ¿Cómo puedes decir eso? Porque resulta que es verdad. ¿Qué te pasa? Me pareció ver a un lindo gatito. Y aquí está, aquí está. Era de Madeleine. Una criatura de cabeza hueca como su dueña. Oh, es tan rico. ¿Cómo se llama? No sé, yo le llamo... Es Kat. Es Kat, es Kat, es Kat. Es Kat. Mañana te mandaré al carnicero. ¿Le asustas? Mientras no te asuste a ti y te vayas, va bien. Eres un salvaje. ¡Por fin, sola! ¿Qué consideración por parte de Madeleine tener la misma talla? Pobre Madeleine. Estaba haciendo la actuación de su vida. Era su gran escena. Era su gran escena y se quedó hecha pedazos. Y ahora se quedó en una actriz secundaria. Oh, vida. Te quiero. Si no lo supiera, yo diría que Madeleine ha vuelto. Oh, vida. Resulta que el gato es gata. No. Pero, ¿qué vas a hacer con ellos? Como yo soy, por así decirlo, su padrastro, debo buscarles unos padres adoptivos y bautizarles bajo inmersión total. ¿Y qué harás con la madre? Lo pensaré mañana, cuando vuelva del estudio. ¡Acción! Ahora retrocede el pal. La cámara le sigue. Muy bien. Ahora le tienes a la defensiva. Continúa. Eso es, Val. Muy bien, muy bien. Sigue. Buena estocada. Hacia las escaleras. Muy bien. Perfecto. Eso es, muy bien. Le ataca. Eso es, persíguele. Vamos, persíguele otra vez. Muy bien. Ten cuidado. Bien, muy bien. Perfecto. Se supone que tienes que hacerle retroceder. Estás en peligro. Venga, quiero verlo en tu cara. Vamos. Muy bien. Prueba otra vez. Eso es. Así va muy bien. Muy bien. Manténlo ahí. Eso es. Retrocede. Retrocede. Bien. Retrocede otra vez. Perfecto. Perfecto. Ánimo, muchachos. Está saliendo muy bien. Vamos, retrocede. Eso es. Muy bien. Cuidado. Cuidado. ¿Cortamos? Vale. ¿Estás bien? Sí, corta, corta. ¿Quién es el idiota que sujetó esa lámpara? Qué gusto estar en casa, Bibi. Has tenido un mal día. Lo sabía. ¿Qué pasa? El gato ha vuelto. Ha destrozado la cama. ¿Cómo vamos a cogerlo? ¿Qué es lo que pierde a los gatos? La curiosidad. ¿Qué pasó? Hay muchas formas de coger a un gato. No, no, no. Muy bien, Edina. Ahora, por última vez, recuerda. Los pinchos vienen hacia tus ojos. ¿De acuerdo? Tienes miedo y gritas a todo pulmón. ¿Entendido? Sí. Buena, chica. Ahora métete ahí. Con todo. Eso es. Ten cuidado. Ten cuidado. Los brazos hacia los lados, ¿eh? Muy bien. Levanta la cabeza. Perfecto. Ahora va al pase lo que pase. No sueltes esa cuerda, ¿vale? ¿Crees que soy idiota? Vamos a hacer un ensayo. Espacio. ¿Listos? Y... ¡Acción! Por fin, querida contesa, comenzáis a ver el error de vuestro proceder. ¡No, no, no! ¡Corte! Dije gritar. A eso le llamas gritar. Esos son pinchos. Pinchos de verdad que van hacia ti. Es que no estoy asustada. Ella no está asustada. Sé que no hay peligro cuando esta pared se abre. Muy bien. Seguiremos mañana. Apagando fotos. Empezaremos con la escena de amor. Eso sí lo hará bien. Todo el mundo a su sitio. La mazmorra del terror. Toma doce. Todo el mundo en silencio. Y... ¡Acción! ¡Acción! Condesa, vuestra belleza alegra, mi pobre corazón. Pero decidme, ¿qué es lo que sentís por mí? ¡No, no, 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 no! ¡Corte! Lo siento. El grito era en la otra escena. En esta le tienes que besar. ¡Ese gato! ¡Estaba allí! ¡Estaba allí! ¡Estaba allí! ¿De qué gato me estás hablando? ¿Por qué a mí? Ella no sirve, Vaz. Edina, bueno, todavía está muy nerviosa. Ella, ella aún no se ha repuesto del shock de... Madeleine. No hay tiempo para buscar a otra. Déjeme pasar aquí la noche con ella. Yo... Yo ensayaré todas las escenas y... Y le haré... Sentirlas. Ya verá. Mañana estará perfectamente. Se lo prometo. Está bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. ¿Qué te ocurre, Dina? ¿Es que no quieres ser famosa? Yo vi al gato. Ese gato estará de vuelta en casa muerto. Venga, a ensayar la cámara de tortura. Vamos. Métete. Métete con cuidado. Y esta vez trata de actuar con miedo. Recuerda, los pinchos te vienen hacia los ojos, hacia tu cuerpo. ¿No? ¿Gritarás? Gritas que pareces un ratón. ¡Sal de ahí! Ven aquí. Sujeta esta cuerda. Sujétala fuerte, porque si no, me mataría. Y ahora, te enseñaré lo que el terror significa. ¿Lo ves? Es sencillo. Otra vez. Perfecto. ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros creemos que somos los amos y ellos mascotas, pero ellos son los amos y algún día... Está bien, leeré su evidencia sin prejuicios. Sé que algunas veces me dejo llevar, pero es que debo publicar mi libro para advertir a la gente, para prevenirles antes de que sea tarde. Protéjalo con su vida, con su vida. Haré lo que pueda. Bueno, me voy a tener que ir. Ya casi es medianoche. Hay muchos por ahí. Sí, le traeré su abrigo. Gracias. Es curioso. Hace años, la gente creía que el gato era el demonio disfrazado. Creo que tenían razón. Bueno, ya le diré mi decisión sobre el libro. Gracias. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete! 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 No te puedo negar nada, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!